... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...de Onda Barricada para toda Andalucía, Ceuta y Melilla... ...y bueno, quién sabe si para el resto del universo... ...porque como ustedes saben... ...nosotros retransmitimos a través de redes... ...y las redes llegan hoy en día a cualquier sitio... ...y eso viene bien, ¿por qué? ...porque así mostramos toda la actualidad... ...informativa y laboral que sucede... ...en estas tierras del sur del Estado español... ...bueno pues aquí estamos, en Málaga... ...en la BMI, en Renfe, en los talleres... ...es lo que se está produciendo, una concentración... ...ya vinimos aquí a denunciar todo el tema del amianto... ...recuérdenlo... ...y no han mejorado el cartel... ...como se puede ver, sigue sin mantenimiento... ...aunque sea base de mantenimiento integral... ...bueno pues aquí estamos... ...y tenemos a un personaje que ha venido para acá... ...a esta base... ...no sabemos muy bien para qué ha venido... ...y bueno vamos a preguntarle para qué ha venido este señor... ...vamos a preguntarle quién es... ...para que nos desvele esa intención... ...y aquí estamos con un señor que se frota las manos... ...yo creo que es que está esperando hacer negocio... ...vemos que está con un cartel de se vende Renfe... ...sin razón aquí... ...es directivo de Renfe o de buena cuna... ...estas de enhorabuena, aquí se licita... ...son personas que vienen a hacer aquí algo... ...tienen una misión... ...vamos a preguntarle cuál es su misión... ...muy buena... ...cuál es su misión... ...pues yo vengo aquí a acabar con el trabajo público... ...licitando en empresas privadas... ...todo lo que pueda... ...porque así tengo más dinero... ...y usted licita, viene para acá... ...pone aquí... ...pone aquí su mesa... ...una especie de chiringuito... ...esto significa que lo que usted está montando... ...es un chiringuito... ...esto está todo más que hablado ya... ...aquí no hay mucho que hacer... ...ajá, y vemos... ...porque aquí se habla de ex directivo de Renfe... ...o de buena cuna... ...usted que es directivo de Renfe o de buena cuna... ...hombre yo de buena cuna y el directivo de Renfe... ...las dos cosas, claro... ...y para mí todo... ...que es lo que nosotros queremos... ...usted es un para mí todo, ¿no?... ...para mí todo... ...y bueno, y usted licita... ...cuando viene aquí a licitar... ...a estos compañeros que estaban aquí... ...¿usted qué les ha dicho?... ...hombre, a estos compañeros... ...los que... ...a mis trabajadores... ...que no son compañeros... ...son mis trabajadores... ...que trabajan para mí... ...y que me tienen que dar dinero a mí... ...que es lo que yo quiero... ...yo a mí realmente su trabajo me da igual... ...yo lo que quiero es dinero... ...y lo que les pase a ellos... ...me da exactamente igual... ...estos compañeros que llevan aquí trabajando mucho tiempo... ...que tienen un trabajo en unas condiciones... ...cuando usted licita... ...¿lo hace con las mismas condiciones... ...o usted se las inventa... ...o cómo hace con los trabajadores?... ...cómo van a tener condiciones... ...no, no, condiciones son las que yo... ...las que yo quiero... ...cuando a mí me viene bien, obviamente... ...y cuando usted negocia con... ...con el ministerio... ...con la empresa Renfe... ...ah, ellos les da igual... ...ellos no se meten, ellos les da igual... ...pero usted es amigo de alguno de ellos... ...hombre, claro, aquí somos todos coleguitas... ...ahí todos nos conocemos... ...bueno, y usted entra a trabajar aquí dentro... ...dentro de poco, ¿no?, entiendo... ...irá... ...bueno, vemos que... ...que hay muchas personas aquí... ...¿qué hacemos con estas personas?... ...se va a ir metiendo aquí... ...cada más personas... ...¿cuáles son sus planes de futuro... ...para este personal?... ...yo, como te he comentado anteriormente... ...a mí este personal me da exactamente igual... ...lo que les pase a ellos... ...no es problema mío... ...yo tengo que mirar por mí... ...ganar mi dinero... ...que es lo que a mí me interesa... ...y ya está... ...bueno, pues... ...nada, esperemos que tenga usted... ...mala suerte y no... ...y no sé... ...mala suerte, yo lo que quiero... ...es ganar dinero al fin y al cabo... ...pues nada, desde aquí... ...desde aquí, desde Onda Barricas... ...hemos venido a hablar aquí... ...con este señor... ...y bueno... ...es lo que nos hemos encontrado... ...nos parece un poco... ...sinceramente ridículo... ...alguna de sus declaraciones... ...pero es que de estas ridículas... ...que nos parece... ...hay una cierta parte... ...de verdad... ...y es que... ...llegado al extremo... ...estamos viendo como... ...estas empresas están actuando... ...de esta manera... ...pero lo peor es que... ...no hablamos de una comedia... ...sino que hablamos del drama... ...de muchas familias... ...que se ven abocadas... ...a tener un trabajo precarizado... ...donde antes había un trabajo... ...con derecho... ...desde Onda Barricada... ...seguimos haciendo... ...nuestro trabajo... ...y seguimos... ...mirando qué es lo que pasa por aquí... ...y aquí estamos... ...nos está lloviendo... ...por ahora nos está respetando... ...porque las nubes que hay... ...son gordas... ...parece que... ...lo que parecía que iba a ser deslucido... ...por la lluvia... ...bueno... ...vemos que... ...se ha conseguido... ...una gran aparición de gente... ...o sea que... ...que se haya un gran apoyo... ...estamos con Álvaro... ...Álvaro es uno de los organizadores... ...de esta concentración... ...que realmente... ...la consideras un éxito... ...sí está bien... ...dentro de lo que cabe... ...con el día que hacía... ...y como está la cosa con el coronavirus... ...que tenemos varios compañeros... ...que están confinados... ...que les mando un abrazo... ...pues está bien... ...se ha movilizado la gente... ...que al final se trata un poquito... ...de que se acostumen... ...a que hay que moverse... ...para defender los derechos... ...ha participado el comité... ...que es una grata sorpresa... ...estamos contentos también... ...de que participen además... ...secciones sindicales... ...otros sindicatos... ...y bueno... ...pues vamos a ver... ...si poco a poco... ...podemos empezar a parar... ...estas prácticas... ...que son muy lesivas... ...para el mundo ferroviario... ...para los compañeros de Renfe... ...y al final para... ...para el usuario final... ...porque no es lo mismo... ...que los trabajos... ...los realiza una empresa pública... ...como Renfe... ...que da cierta calidad al producto... ...que empresas privadas... ...como que ya sabemos... ...todos como tienen a la gente... ...de las subcontratas... ...este tipo de empresas... ...aquí exactamente se está haciendo... ...porque están apareciendo licitaciones... ...¿no?... ...solo aparecen licitaciones en Málaga... ...porque según... ...estamos escuchando... ...esta misma acción... ...se está desarrollando... ...en más lugares de España... ...¿no?... ...en otros talleres... ...sí, sí... ...en Renfe tenemos cuatro grandes talleres... ...cuatro bases de mantenimiento integral... ...y en ellas están los almacenes centrales... ...entonces se ha licitado... ...la entrada de componentes... ...eh... ...las inspecciones de calidad... ...de esos componentes... ...y hombre... ...se ha licitado en estos cuatro talleres... ...que están los compañeros también movilizándose... ...apoyando esta causa... ...que... ...y en contra de las privatizaciones estas... ...y sobre todo pues... ...se trata de un sector estratégico... ...que nos va a parar... ...o desechar... ...un componente para los trenes... ...va a ser una empresa privada... ...nosotros obviamente... ...apuestamos a porque todo este tipo de trabajo... ...lo hagan los compañeros de Renfe... ...que para eso llevan tantos años de experiencia... ...en este trabajo... ...y que yo considero... ...es mucho más fiable que una empresa externa... ...que tiene... ...sabemos otros intereses... ...como llenarse la cartera... ...ajá... ...y estas mismas acciones así... ...tipo concentración... ...se han realizado exactamente... ...en qué sitio... ...se ha realizado en Valencia... ...uy... ...en Valladolid, perdón... ...en Vilanova... ...en Madrid nos hemos podido... ...por la situación del COVID... ...y por las heladas todavía... ...no hay gente en el taller de Madrid... ...y bueno... ...ha sido una iniciativa además... ...que ha salido de la tercera vía... ...y nada... ...mandar un saludo a todos los compañeros... ...que están en la lucha... ...y mandarle muchos ánimos... ...bueno pues... ...vemos que... ...ya decimos... ...es una acción de lucha... ...una acción reivindicativa... ...una acción que... ...que parece que... ...bueno... ...será escuchada... ...por la empresa... ...será escuchada por los sogros... ...que tenemos detrás... ...que son estos señores... ...que vienen a enriquecerse... ...¿conseguiremos algo realmente? ...no sabemos... ...si conseguiremos algo... ...porque estamos luchando... ...contra un titán como Renfe... ...pero es muy importante... ...que esto llegue a la opinión pública... ...y que la gente sepa... ...lo que pasa con el dinero del contribuyente... ...como de una empresa pública... ...va pasando a manos privadas... ...sin aportar ningún valor añadido... ...a las actividades que nosotros hacemos... ...cotidianas en Renfe. Ajá... ...CGT ha apoyado en todas... ...en todas las movilizaciones... ...el resto de sindicatos también... ...se ha movido en todas... ...en todas las movilizaciones... ...o han tenido cierto... ...cuesta tirar de ello... ...hay cierto recelo a movilizarse... ...pero bueno... ...hoy están aquí... ...y se lo quiero agradecer... ...porque yo sé que les cuesta... ...no sabemos por qué... ...pero bueno aquí están... ...y creo que es muy importante... ...que haya unidad sindical... ...es difícil... ...porque cada uno tendrá sus intereses... ...el nuestro es siempre defender al trabajador... ...pase lo que pase... ...y tengamos que ir a donde tengamos que ir... ...aunque se moleste alguien... ...y bueno pues... ...pues al final ha tenido éxito... ...están aquí todos los compañeros de este taller... ...veis que no son muchos... ...pero es que es lo que hay ahora mismo... ...y fijaos que... ...que es uno de los cuatro talleres grandes de España... ...pero bueno... ...han salido los compañeros... ...como os he dicho son poquitos... ...y ellos saben que sus puestos de trabajo... ...en cualquier momento se pueden licitar... ...hemos escuchado ya con esto terminado... ...porque no ha llamado mucho la atención... ...como el señor licitador... ...este que tenemos aquí... ...y que no queremos que se entere... ...tienen uno de sus carteles... ...ex directivos de Renfe... ...y pone ex directivos de Renfe... ...¿tienen algo que ver... ...algunos ex directivos de Renfe... ...en estas privatizaciones... ...en estas licitaciones... ...bueno yo pienso que ellos tienen los contactos... ...tienen el conocimiento de cómo es la empresa... ...y saben cómo atacar para conseguir tajada... ...porque ellos tienen empresa... ...después de salir de Renfe para hacer esto... ...tienen empresas... ...montan empresas... ...montan empresas de mantenimiento... ...de trenes... ...y bueno vemos que al final... ...casi todas las empresas que están... ...a las que se... ...que ganan algún contrato... ...pues de repente son... ...de algún ex directivo... ...de algún familiar de no sé quién... ...en fin algo que debería... ...debería de tenerse muy en cuenta... ...porque entre otras cosas... ...creo que casi nadie... ...de los que nos estéis viendo... ...os podéis imaginar... ...es una empresa pública... ...que sus directivos... ...privatizan... ...ayudan a la privatización... ...y después se montan... ...sus chiringuitos privados... ...en algunos casos... ...hasta con dinero público... ...eso lo vamos a recalcar mil veces... ...porque es importante saber... ...cómo se juega con el dinero... ...de todos y todas... ...para privatizar... ...y que en definitiva la privatización... ...cómo la definiría... ...en breves palabras... ...un sinónimo de privatización... ...¿cuál sería?... ...corrupción... ...corrupción... ...sería precariedad... ...precariedad laboral... ...exacto... ...no es lo mismo el sueldo de un ferroviario... ...que el sueldo de un chaval de la contrata... ...que está seis meses... ...luego no saben si le van a volver a llamar... ...si no depende de si ha sido bueno... ...si le piden que se quede por la tarde... ...se tiene que quedar... ...pues si no al día siguiente no viene... ...ya sabemos cómo funciona... ...la gente en sus empresas... ...sabe lo que hay... ...eso es la ley del silencio... ...que también conlleva una cierta sumisión... ...exigida ¿no?... ...exacto... ...porque o te callas... ...o no vas a estar... ...exacto... ...yo aquí en este taller he visto gente... ...que le han pedido... ...que se quede por la tarde... ...gente de la contrata... ...y no podían... ...porque tenían que recoger a sus hijos... ...alguna reunión... ...y le han dicho... ...bueno no vengan mañana... ...directamente... ...bueno... ...prácticas... ...prácticas difíciles... ...son muy habituales por desgracia... ...hoy en día... ...prácticas difíciles de combatir... ...cuando las empresas estas... ...trabajan... ...en precario... ...con trabajadores y trabajadoras... ...que necesitan el dinero... ...para poder comer... ...y bueno... ...algo debería de hacer Renfe... ...que Renfe y el Estado... ...que son en definitiva... ...los que licitan... ...para combatir toda esta barbaridad... ...así que bueno... ...ya ven ustedes que los ánimos... ...están bueno... ...están aquí... ...están los compañeros y compañeras... ...han salido... ...algo que siempre es de agradecer... ...y vemos que con palabras muy claras... ...se explican las cosas... ...y en este caso... ...eh... ...nuestro compañero Álvaro... ...ha sido muy claro... ...y esperemos que se tome nota... ...donde se tiene que tomar nota... ...para que no haya más compañeros... ...de forma... ...precaria... ...que tienen que venir a trabajar... ...en unas condiciones... ...que no son las mismas... ...de los propios trabajadores de Renfe. Pues muy buena... ...aquí seguimos... ...hemos... ...eh... 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 ...a ver... ...si hay muchos trabajadores dispuestos... ...a ser licitados... ...y parece... ...que nadie... ...le gusta esto de la licitación... ...estamos con Paco... ...eh... ...eh... ...y Paco... ...esto que os viene ahora de la licitación... ...os apetece participar en la licitación... ...pues no nos apetece para nada... ...porque eso sería volver a dar... ...y tener un trabajo precario... ...que en cualquier momento... ...pues no lo pueden quitar... ...eh... ...eh... ...yo he escuchado a un compañero... ...de una contrata decir... ...que los ferroviarios lo que queremos es... ...que no haya contrata... ...que echarlos a la calle... ...ya le informé de que no era así... ...que lo que pretendemos... ...no es que se vayan las contratas... ...sino que entren... ...gente a trabajar en plantilla de Renfe... ...porque tendrían los mismos derechos que nosotros... ...y las contratas no tienen derechos ninguno... ...y en el momento que protestan por cualquier cosa... ...van a la calle... ...entonces yo... ...como trabajador en esta empresa... ...no quiero que mañana me liciten... ...y me estén a la calle cuando ellos quieran... ...por protestar o por cualquier otro motivo... ...porque la gente... ...bueno aquí se ven ya muchas personas talluditas... ...o sea que llevan ya tiempo... ...no son nuevas incorporaciones... ...hay una edad... ...o sea hay gente que... ...realmente ha echado toda su vida... ...o gran parte de su vida trabajando aquí... ...son profesionales de solvencia... ...y las empresas que vienen a licitar... ...vienen con trabajadores que realmente de esto... ...no tienen por qué saber mucho ¿no? No, no tienen por qué saber mucho... ...y no se les exige tampoco gran cosa... ...para entrar a la Renfe... ...vamos a trabajar en contrata... ...y aparte yo te digo... ...que el trabajo que tienen es temporal... ...vienen con contratos... ...los contratos se cumplen... ...y muchos de ellos van a la calle... ...como ya hemos tenido aquí casos de chavales... ...que creían que más o menos... ...tienen un trabajo más o menos seguro... ...han cumplido su contrato... ...y lo han echado... ...o incluso antes de cumplir su contrato... ...como es el caso de ahora... ...que se han ido alrededor de 15 o 20 compañeros de contrata... ...lo han largado a la calle... ...y el trabajo que estaban haciendo... ...ahora mismo se ha quedado en tierra de nadie... ...que no sabemos quién lo va a hacer... ...si van a volver a contratar... ...o si vamos a ser nosotros... ...o sea, todo un desbarajuste... ...todo un desbarajuste... ...un descontento... ...porque no solamente ya... ...el personal del contrato... ...que es lo que le están haciendo... ...sobre sus derechos... ...sino que nosotros mismos... ...si mañana no le licitan... ...a ver qué futuro podremos tener... ...RENFE está cada vez más privatizada... ...yo entré en el año 77... ...en la escuela... ...y cuando llegué a trabajar en el 80... ...a Fuencarral... ...ya había muy poquitas contratas... ...pero esas contratas pedían... ...pedían y los sindicatos... ...estaban fortaleciéndose... ...y pidiendo que esa gente... ...entraran a formar plantilla de RENFE... ...eso se paró en un buen tiempo... ...y ahora estamos otra vez peor... ...cada vez hay más contratas... ...y contratas ya te digo... ...efímeras porque hoy están... ...y mañana no están... ...ajá... ...y aquí veo que hay muchos trabajadores... ...o sea, no son sindicatos solos... ...o sea, no son trabajadores solos... ...pertenecientes a un sindicato... ...sino que esto creo que se está apoyando... ...desde todo el comité de empresa, ¿no?... ...bueno, gracias a que tenemos un sindicato... ...que si verdaderamente lucha por nosotros... ...como SGT... ...es que el que está empujando a los más sindicatos... ...a que se mojen... ...que se quieren mojar poco... ...no sé por qué intereses tienen... ...pero no se quieren mojar mucho... ...en esto de las privatizaciones y de las contratas... ...y los trabajadores como vemos apoyando... ...por fin apoyando estas movilizaciones... ...que bueno, falta hace, ¿no?... ...bueno, yo creo que hace falta... ...tanto por estas contratas, por estos chavales... ...tanto como por nosotros... ...porque en el futuro no sabemos si mañana... ...vamos a entrar por la puerta... ...y nos van a decir que pertenecemos a otra empresa... ...lo toman o lo dejan... ...pues nada, pues mucha suerte con la licitación... ...tenemos ahí al señor licitador... ...algo que decirle al señor licitador... ...pues que se vaya, que se vaya... ...que aquí no tiene nada que hacer... ...que no, que además... ...estamos enriqueciendo a directivos... ...que pertenecieron a Renfe... ...y ahora son los que han montado sus contratas... ...para seguir chupando del tema... ...bueno, eso lo hemos visto... ...y lo hemos mencionado antes con la empresa Los Israel... ...a la que le dedicaremos un programa... ...con todas aquellas cosas que estamos viendo... ...que realmente son barbaridades... ...pero ya se lo dedicaremos... ...y hablaremos de esa empresa... ...mientras, aquí con vosotros y vosotras... ...esperando que, bueno, podamos solucionar... ...y que al final la licitación sea... ...para meter más gente, más trabajadores y trabajadoras... ...dentro de la empresa Matiz... ...dentro de la empresa Renfe, ¿no?... ...muchísimas gracias por luchar... ...y bueno, continuamos con el programa... ...pues a vosotros por vuestro apoyo... ...y que sigáis la lucha... ...porque es la única manera de que esto tire pa'lante... ...pues nada, nos despedimos... ...y seguimos ahora dentro de un momentito... ...con alguna contratación... ...hoy estamos aquí para protestar... ...contra un mal endémico en el mundo laboral empresarial... ...se llama subcontratación... ...que no por ser una práctica habitual... ...deja de ser una herramienta muy lesiva... ...para los trabajadores... ...y muy beneficiosa para los empresarios... ...más aún en una empresa como Renfe... ...donde un empresario cede manos de obra precaria... ...y Renfe transfiere dinerito público... ...al bolsillo de algunos directivos pavilados... ...que en su paso por la empresa Renfe... ...descubrió cómo es acartajada de los fondos públicos... ...si esto ya de por sí... ...tiene cierto a tu fila corrupción... ...y es denigrante para los trabajadores de las subcontratas... ...no menos grave es el daño... ...que estas externalizaciones se hacen al colectivo ferroviario... ...viendo bajar los ingresos de nuestra empresa... ...para enriquecer a las empresas privadas... ...y viendo cómo se merma la plantilla... ...en todos los ámbitos del grupo Renfe... ...esta práctica de la subcontratación... ...lleva de la mano la pérdida del control de actividades estratégicas... ...la pérdida de conocimiento y del valor añadido... ...que los ferroviarios damos al producto... ...además de contribuir a una paulatina degradación... ...de los servicios públicos... ...que damos en todos los ámbitos de la empresa... ...la única forma de ponerle freno... ...son las prácticas... ...a estas prácticas en la lucha compañeros... ...ahora es el momento de organizarse, ser solidario... ...y luchar apoyándonos mutuamente... ...compañeras y compañeros... ...antes de que sea tarde... ...porque cuando nos queramos dar cuenta... ...habrán licitado hasta los vestuarios... ...y quedaremos un puñadito de ferroviarios... ...es importante no perder de vista... ...como mientras Renfe... ...ha entrado en una vorágine de licitaciones... ...para externalizar trabajos... ...nuestra competencia directa cuenta con unos recursos humanos... ...a años luz de la plantilla de Renfe... ...la Habana Alemana 324.000 ferroviarios... ...la Francesa 160.000 ferroviarios... ...y Trenitalia 77.000 ferroviarios... ...deciros... ...que en este acto hoy no estamos solos... ...en las BMI de Vilanova y Valladolid... ...también nuestros compañeros se han concentrado... ...mostrando su total rechazo... ...a la pérdida de cargas de trabajo y externalizaciones... ...el último ataque a la familia ferroviaria... ...es la externalización de recepción de materiales... ...y componentes en el almacén... ...como muchos de los trabajos ya privatizados... ...no es algo de una temporalidad corta... ...sino que se quedará para siempre... ...ahora la licitación se la ha llevado Servitec... ...cuando termine su contrato volverán a licitar... ...y ofrecerán contratos a la baja... ...al personal subrogado... ...muchas gracias por acudir... ...y viva la lucha de la clase obrera... ...salud compañeros. Es el momento de la reflexión... ...de la reflexión después de que haya pasado ya... ...esta concentración aquí en... ...en la base... ...de Renfe, en este taller de Renfe... ...donde los trabajadores y trabajadoras... ...han salido a decir bien claro... ...que quieren proteger su empleo... ...y además una cosa... ...que creo que los trabajadores y las trabajadoras... ...del sector público... ...todos solicitan y es que... ...todo el que entre... ...tenga sus mismas condiciones... ...y muchos nos tememos que... ...teniendo las mismas condiciones... ...no se licitaría tan alegremente como se licita... ...hay que recordar una cosa que es simple... ...en los públicos no hay ese valor añadido... ...que se lo queda ninguna empresa... ...ese valor añadido... ...se debe de invertir en lo mismo... ...en el mismo beneficio público... ...sin embargo con estas licitaciones... ...es absurdo pensar... ...que la empresa que entra... ...va a entrar para no ganar dinero... ...quieren ganar y cuanto más dinero mejor... ...y eso a costa de que sale... ...a costa o de empeorar el servicio... ...que sucede... ...y más aquí en Renfe lo estamos viendo... ...pero también a costa de los derechos... ...de los trabajadores y trabajadoras... ...que como hemos visto... ...y como podemos comprobar diariamente... ...en todas las licitaciones... ...que se producen... ...hablamos de que... ...sobre el papel... ...se protegen unos derechos... ...existen unos convenios... ...pero en la práctica... ...la práctica nos dice... ...que no se respetan los derechos... ...que las condiciones varían con respecto... ...a lo que viene en los convenios... ...y que el miedo es tan grande... ...que muchas veces no se puede uno permitir el lujo... ...de denunciar... ...porque saben que si denuncian van a la calle... ...y después... ...¿quién los admite?... ...cuando son trabajadores que tienen en sus contratos... ...contratos de muy poco tiempo... ...que lo único que quieren es... ...cobrar el salario como puedan... ...por eso... ...todas estas licitaciones... ...no nos dejemos engañar... ...vienen a empeorar... ...a precarizar... ...lo público... ...por eso desde Onda Barricada... ...nos hacemos eco de tantas... ...de tantas situaciones que pasan en las empresas públicas... ...aquí ya venimos... ...denunciamos que habían... ...techos de amianto... ...siguen los techos de amianto... ...la empresa... ...RENFE... ...pasa absolutamente... ...de lo que pueda pasar dentro... ...de que alguien pueda caer enfermo... ...pero es que vemos que les da igual... ...toda esta cantidad de trabajadores que hemos visto... ...les da igual... ...son personal a extinguir... ...porque... ...prefieren sustituirlo con personas... ...sin derechos... ...con empresas que vienen... ...a ganar... ...mucho dinero... ...y... ...el sector público... ...poco a poco... ...se va precarizando... ...en España... ...más que en ningún otro sitio... ...así que desde Onda Barricada... ...os dejamos con esa reflexión... ...¿qué queremos?... ...grandes empresas... ...que... ...ganen muchos beneficios... ...o empresas... ...públicas... ...que den un mejor servicio... ...sin tener que... ...tener esos beneficios multimillonarios... ...simplemente... ...invirtiendo... ...en lo público... ...desde Onda Barricada... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches... ...desde aquí... ...desde Malagüe. ... Gracias por ver el video.